Iberdrola gana un 36% más en el primer semestre del año debido a las brutales subidas de impuestos de la electricidad con las que ha castigado a las familias españolas para lucrarse inmisericordemente. ¿Verdad o mentira? ¡Veámoslo! Hoy algunos medios de comunicación han optado por presentar el siguiente titular. Iberdrola anuncia un beneficio neto de 2.075 millones de euros en el primer semestre del año, un 36% más. La inflación está disparada en España, en parte porque los precios de la electricidad han aumentado mucho y las eléctricas se están forrando gracias a ese incremento de los precios de la electricidad. Por consiguiente, las eléctricas se lucran empobreciendo con la miseria de los españoles. Esto es, en esencia, el mensaje de fondo que pretende trasladar este titular. Y, cómo no, después este titular ha encontrado su réplica demagógica en las redes sociales. Por ejemplo, Rubén Sánchez, de la Asociación de Consumidores Facua, ha publicado, Iberdrola ha ganado 2.075 millones de euros en el primer semestre del año. Ha disparado sus beneficios un 36%. Mientras, ni Bruselas ni el Gobierno ven motivos suficientes para intervenir sus tarifas. Se puede hacer de inmediato multiplicando los beneficiarios del bono social. También Podemos, evidentemente. Iberdrola ganó en el primer trimestre de 2022 un 36% más que en el mismo trimestre de 2021. De nuevo, es semestre, no trimestre. Repsol duplicó sus beneficios con respecto al año anterior. Sin embargo, amenazan con que seas tú quien pague el impuesto que vamos a poner en marcha para energéticas. No les vamos a dejar. Del mismo modo, Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha tuiteado. Buenos días. Iberdrola bate récord de beneficios en el primer trimestre del año. ¿Cómo puede ser que esto suceda en plena crisis energética? Muy fácil, porque se están aprovechando. Para cuando el PP diga que es injusto el impuesto a las eléctricas. Paco Lobo, periodista afín al entorno de Unidas Podemos, también tuitea. Iberdrola gana 2.000 millones netos en los últimos seis meses y aumenta sus beneficios en un 40% el último año. ¿Y a ti cuánto te ha aumentado el recibo en el último año? Pues ahí lo tienes. O pagas o vives sin luz y en la indefensión más absoluta. Julen Boyain, economista cercano al entorno de Unidas Podemos y que, a diferencia de todos los anteriores, se supone que algo sabe de este asunto, tuitea. Iberdrola dispara su beneficio un 36% en el primer semestre de 2022. Obtiene un beneficio de 2.075 millones de euros. Se espera que sea la empresa que más beneficios tenga del IBEX 35 tanto en 2023 como en 2024. Y también Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, socio parlamentario del gobierno PSOE-Podemos, ha tuiteado sobre esta noticia. Unos cerrando ambulatorios, los otros con beneficios escandalosos. Tanto el titular del diario.es como todos los demás tuiteros del entorno político de Unidas Podemos o directamente de Unidas Podemos que han comentado la noticia han omitido una porción muy importante de esta información que el diario.es sí presenta en su subtítulo, pero que el resto de tuiteros no han querido mencionar porque entonces se les vendría abajo toda su narrativa demagógica. Y esa información, como digo, la podemos encontrar en el subtítulo de la noticia del diario.es y es, simple y llanamente, la eléctrica asegura, no es que lo asegure, es que así aparece en su informe semestral, la eléctrica asegura que las ganancias se deben al buen comportamiento en el extranjero y afirma que sus resultados han caído un 26% en España. Es decir, que Iberdrola no gana más dinero en España en el primer semestre del año, sino que ha ganado menos dinero. Con respecto al primer semestre de 2021, sus beneficios netos, atribuibles a España, se han contraído en un 26%. Sin embargo, si nos quedáramos sólo en este otro titular, que los beneficios netos de Iberdrola en España han caído en un 26%, tampoco profundizaríamos demasiado en la realidad. ¿Por qué motivo? Pues porque si leemos el informe semestral de Iberdrola, comprobaremos que esa caída de sus beneficios netos en España es atribuible a una partida extraordinaria. Es decir, a un elemento que no es ordinario, que no aparece regularmente en su actividad generadora de beneficios. Y, por tanto, cabe atribuirlo a algo excepcional. Tal como podemos leer, en España el margen bruto cae un 21,3% hasta 788 millones de euros, debido a un extraordinario relacionado con una decisión judicial y una orden regulatoria sobre determinados activos. Eso sustrae 195 millones de euros y a reliquidaciones positivas de años anteriores, contabilizadas en el primer semestre de 2021. Y eso le sustrae de su resultado 22 millones de euros. Por tanto, tampoco es del todo cierto que los beneficios en España caigan en un 26%. Sí es verdad que caen en un 26%, pero no debido a su actividad regular. Si queremos conocer cuál ha sido la evolución de su actividad regular, hay que excluir estos elementos extraordinarios. ¿Y qué sucede si excluimos estos elementos extraordinarios? Pues lo siguiente. Si analizamos cuáles son sus beneficios antes de intereses e impuestos, el llamado EBIT, por la actividad de generación y comercialización de electricidad, que es la actividad que nos interesa, porque la otra fuente de beneficios de Iberdrola se refiere a la gestión de redes y la gestión de redes está regulada en sus precios. Por tanto, lo que nos interesa es ver cuánto está ganando de más en la parte de generación de electricidad y de venta de esa electricidad, porque es ahí donde nos decían que había beneficios caídos del cielo, que estaban vendiendo electricidad producida mediante nuclear a precio de gas. Pues bien, si estudiamos y analizamos cuál ha sido la evolución sin extraordinarios de su beneficio antes de intereses e impuestos por la actividad de generación en España, comprobaremos que los beneficios aumentan. No se reducen un 26%, sino que aumentan en un 5,6%. ¿Y por qué razón? Pues porque su cifra de negocios, sus ingresos, sus ventas aumentan mucho, en un 52%, pero a pesar de este muy notable incremento en los ingresos, en las ventas, atribuible, claro, al más alto precio de la electricidad, su margen bruto no se dispara. El margen bruto, es decir, lo que le queda a Iberdrola de ingresos después de deducir los gastos de generación de electricidad, apenas crece un 4,9%, del 52% al 4,9%. ¿Por qué? Pues porque sus ingresos aumentan, pero sus gastos de generación de electricidad también aumentan casi tanto como sus ingresos, de modo que el margen bruto crece un 4,9%. Y luego, bueno, ya vamos quitando otras partidas y llegamos hasta el beneficio antes de intereses e impuestos, que como decía, crece en un 5,6% hasta los 929 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que en el primer semestre del año 2022, Iberdrola ha ganado, antes de intereses y de impuestos, unos 50 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021. Si lo anualizáramos, serían 100 millones de euros en todo 2022. Son estas unas cifras de ganancias absolutamente escandalosas que ponen de manifiesto que la compañía está explotando a las familias españolas, subiéndoles los precios de la electricidad mucho más de lo que han aumentado sus costes de generación. Al menos, y en lo que respecta al primer semestre del año, veremos lo que sucede en el segundo semestre del año cuando se empiecen a revisar muchos de los contratos que tenían un precio cerrado durante un año, pero al menos los resultados del primer semestre del año no apuntan ni mucho menos en esa dirección. Ganar 50 millones de euros más en un semestre para una compañía que tiene 10 millones de clientes, 10 millones de usuarios, significa que la ganancia media adicional que está obteniendo Iberdrola a costa de sus 10 millones de clientes es de 5 euros. 5 euros no al mes, sino 5 euros en 6 meses, es decir, menos de un euro al mes de ganancia adicional. Y esto antes de impuestos, que si le añadimos un impuesto de sociedades del 25%, nos encontramos con que la ganancia media adicional después de impuestos por familia y mes rondará los 70 céntimos. Otra cosa es que, pese a todo esto, sea muy recomendable liberalizar el sector de la generación eléctrica, introducir más competencia por la vía de desregular las instalaciones, el tipo de instalaciones eléctricas en las que se puede invertir, de modo que si algunas empresas obtienen rentas monopolísticas de algún tipo de instalaciones, como hidroeléctricas o nucleares, que estén operando a muy bajo coste y estén vendiendo a precios por encima de ese coste, sostenidamente por encima de ese coste, que puedan entrar nuevas empresas, nuevos inversores en el mercado de generación y reduzcan esas ganancias extraordinarias localizadas y circunscritas a algunos tipos de centrales. Pero desde luego lo que hemos visto en los beneficios de Iberdrola atribuibles a España en el primer semestre del año, en absoluto permiten suscribir la tesis populista de que las eléctricas se están forrando a costa de disparar los precios a los españoles muy por encima de lo que se ha incrementado su coste de generación eléctrica. Puede que eso termine sucediendo en los próximos meses, pero en el primer semestre del año, y al menos respecto a Iberdrola, no ha sucedido. Y por tanto, quienes recurren a estos titulares manipulados para generar un clima de opinión pública favorable a subidas muy importantes de impuestos, muchas de las cuales terminen siendo repercutidas a los ciudadanos y, por tanto, terminen siendo subidas de impuestos al conjunto de la población, a lo que están recurriendo quienes utilicen esos titulares manipulados no es a la información, sino a la peor de las propagandas políticas. ¡Gracias! ¡Gracias!